Hola, bienvenidos a este nuevo video, aquí te habla Benji de Blog Media TV, vamos a estar haciéndole un unboxing y un revisado de estos artículos que compre en Amazon, pero quería mencionarles que si son nuevos en el canal, no se olviden suscribirse y activar la campanita para que seas de los primeros en enterarte cuando yo suba un nuevo video, ok pues comencemos con el video. Comencemos con este holder para el celular, para usarse pues para GPS, Amazon, Flex, Instacart o diferentes plataformas, es algo que te puede hacer la vida más fácil, vamos a ver que contiene la caja, instrucciones, esto no nos interesa por ahora, aquí tenemos pues el artículo, aquí tenemos pues la pega 3M para pegarlo aquí y aquí tenemos el mount como tal, aquí tenemos la caja por la parte de atrás para que vean lo que tiene, bueno pues procedamos a montarlo, algo sencillo, tu sabes, queda ajustado, aquí pues lo aseguramos bien, y esto es algo que se puede extender, para aceptar la vida un poco más fácil, bueno es algo, wow, esto está tremendo, creo que puede asegurarle estas cositas aquí, lo más que me gustó es esta parte aquí donde este botón que lo puede presionar para extender a los lados, así si tienes un celular más grande, un iPhone 11, un Galaxy, miren qué cosa más buena, miren qué bonito, ahí lo puedes extender y ahí el celular te cabe, wow, lo podemos poner por aquí, lo podemos poner en el cristal, ahí pues no vas a estar distraído en la hora de usar tu celular como un GPS para hacer delivery o si vas de viaje. Otro de los artículos que compré es este adaptador para el celular, ya que este carro que tengo es un Toyota Camry 2007, no tiene conexión a bluetooth, entonces pues necesitaba tener este cable para conectárselo al teléfono, al iPhone en este caso, entonces pues aquí podemos conectar para cargar el celular y aquí podemos poner la conexión 3, 3.5 de jack y así pues escuchar la música que tenemos en el celular, escucharla en el radio del carro. No se olviden, les voy a dejar los links de cada producto en la descripción de este vídeo, así pues para que lo puedan comprar luego si les interesa. Pues como les dije, esto incluye este, esta pega 3M donde tú lo puedes colocar aquí, aquí puedes poner el artículo, aquí, o si deseas ponerlo en el cristal, es algo sencillo, algo que todos conocemos ya, pero quería hacerle el unboxing y revisado de este artículo que me gustó mucho en Amazon. Aquí pues lo procedimos a colocar en el cristal, asegurarlo aquí. Ahí lo puedes mover también para ser más fácil para ti. Y aquí tenemos el cable para la conexión auxiliar, para escuchar la música que tengo en mi celular. Tengo que conseguir un cable más largo, pero eso es lo de menos. Vamos a estar probando con un iPhone 10, ya que estoy usando mi celular para grabar, y básicamente así que queda. Lo puedes poner en el cristal directamente o en el dash. Es un vídeo sencillo que quería mostrarles, si acaso quieren comprarlo, pues les voy a dejar en la descripción, como les dije, los links de cada artículo. Si tienes preguntas, si quieres saber más de cómo funciona, pues no duden en comentar aquí abajo en los comentarios. Dale like al vídeo, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas los futuros vídeos. Nos vemos la próxima, chao.